Llegó el momento de jugar por el carro Cero Millas en el Open Talent Show gracias a Café Oro de Puerto Rico. Mira, puede ganarte ese carro Cero Millas. Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. Ven para Puerto Rico, gana, no pierdas tu oportunidad. Envía la palabra TALENTO al 787-420-9020 y te esperamos por acá. Yo tengo la primera participante de esta noche, Valeria Serrano. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Usted viene del pueblo de Caguas. Sí. Actualmente estudia trabajo social. Perfecto. Y cantar es su pasatiempo favorito. ¿Con quién anda por ahí, Valeria? Con mi madre y mi hermana. Perfecto. Muy bien. Mire, Valeria, yo tengo para usted una carta que a mí me encantaría que usted la leyera, que es que nosotros le pedimos a alguien, sin que usted lo sepa, producción se encarga, que le diga unas palabras para usted en esta noche. Me gustaría que la leyera, por favor. Valeria, te deseamos siempre el mejor de los éxitos en todo lo que te propongas. Celebre y disfruta esta experiencia que te otorga un espacio para transmitir tu amor por la música. Te amamos, mami, papi y tu hermana, Natalia. Y tus abuelas, Juanita y Carmen. Y abuelo Juan. Muy bien. Valeria, buena suerte. Gracias. Señoras y señores, la primera participante, cuando terminen todos, usted va a entrar a Telemundo PR, Mundo Com. En este momento, con ustedes, Valeria Serrano, prófugos. Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenador Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero este ruido blanco Es un alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Profugos Los dos Los dos Usted canta allá en el taller Yo canto bachata En los negocios En todos lados Y en el taller Cuando trabaja Tiene el radio También También canto allí ¿Verdad que sí? Lo conoce como el dulce de la bachata Le gusta la bachata Muy bien ¿Y con quién anda hoy Héctor? Ando con mi pareja Perfecto Mira Héctor, yo tengo una carta para usted Vamos a ver de quién es Esta carta Liz Tus hijos y familia Adelante Me encantaría que la leyera Estamos muy orgullosos de ti Sigue haciendo Siempre, siempre Cantar con nosotros Que Dios te bendiga Te deseamos Tus hijos Y tu familia Lo mejor Siempre te amamos mucho Están ahí contigo Siempre Muy bien Buena suerte mi hermano Esta es tu noche Héctor Santiago Diez segundos Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Me he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar errado Se te olvida que yo soy quien paga el plato Si te deshaciendo hacerte Llamas y me dices que es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dicen fue un error Yo te amo pero tú Pocas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Y yo te amo pero tú Pocas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Ni por más Me llegó tu bomboncito de testigo El dulce Díselo mami Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay amor discúlpame Héctor Santiago Héctor Santiago Gracias Héctor Bueno Próxima participante Ella es Cheila Irizarry Y viene del pueblo de San Germán Venga para acá Cheila Buenas noches Hola buenas noches Bienvenida Me encanta su energía Qué bueno que está con nosotros ¿Y con quién anda hoy? Con mi hija bella y preciosa La bailarina Sí La que estaba bailando Desde el principio O sea que está ahí La que se está gozando todo Salió todo mami Salió mami Salió mami Usted estudió relaciones públicas Y publicidad Sí Y actualmente es madre 24-7 De dos niñas Y una de siete Y una bebé De dos añitos Dos añitos Sí Muy bien Su hija mayor la motivó Para que se inscribiera En el Open Talent Show Sí Perfecto O sea que ¿Cuántos son por todos? Somos nosotras tres Ustedes tres Sí Muy bien Cheila yo tengo por aquí Una carta para usted Que nosotros tratamos De que usted no sepa Quién la escribió Es un mensaje cortito Pero es de parte de Alaini Alaini mi nena Esa que está ahí Sí Alaini ¿Estás bien? ¿Puedes leer esto a mamá? Sí Voy para allá Oye está aquí Alaini Léele Léele esto a A mamá Quiero que sepas Lo mucho que te amo Te deseo Mucho éxito Y Dios te cuide Alaini Vete Dale un beso a mamá Para que le des suerte Vete Dale un beso a mamá Primero Antes de empezar Ahora ella se sentó allí Tiene el teléfono en video Para grabar Oye Qué inteligente esa nena Mira, mira Ella va a ser productora Para que sepa Yo creo Viene de grabar un anuncio Ya sabía yo Ya sabía yo Sheila Buena suerte Gracias Sheila Irizarry Yo soy una mujer Romántica Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz Tal como soy Soy así Como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción O algún poema de amor Soñando en el silencio De francova Yo soy una mujer Y que cuando amas Te entregas mis medidas Toda, toda Yo soy mejor O peor Solo soy Una sencilla Y frágil Soñadora Ahora Sheila Irizarry Gracias Sheila Ahora sí Necesito que ustedes Todo el mundo Entra a telemundopr.com Y vote por su Favorito O favorita ¿Quién debe pasar A la próxima ronda? Usted decide Mire Telemundopr.com Si no su teléfono Lo pone en modo foto Y lo pega a ese cuadrito Que está ahí Y le da un ratito Un momentito Y lo va a llevar Directamente al link Para que vote Telemundopr.com Yo voy a una pausa Vengo ya A este es Puerto Rico Gana Quédate ahí Que estamos en vivo Se abre la votación Entra rápido Telemundopr.com Mira para allá Como va Es el total Ahora mismo Wow Tchau 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 Tchau